ya tenemos aquí la degusta box que lleva dos días esperando para que la abra y no he teniendo tiempo y nada la vamos a abrir y os voy a recordar que tengo el código descuento vale para comprar la cajita a 9 con 90 si no me equivoco lo voy a dejar en el primer comentario del vídeo y en la cajita de info lo puedes encontrar los dos sitios y tener en cuenta que la caja es una caja de suscripción os va a salir más baratas sólo la primera luego la segunda vale el doble vale 19 euros con algo pero si no queréis seguir probáis con una desde baja enseguida es súper fácil y por aquí lo que veo ya tenemos la degusta box gold la que viene con comida fresca a 16 euros con este código podéis utilizar el código sale en octubre llega y podemos comprar por 31 euros una de octubre otra de marzo para el año que viene yo suelo comprar de una en una me ahorro más dinero así pero bueno nada si queréis el código descuento y aquí vienen los folletos con toda la propaganda con todo lo que trae la cajita que ahora veremos uno por uno y por aquí productos que en la caja que iremos viendo y nada hay un código descuento o que para un código para ver si tenemos un regalo este es mío personal que lo voy a lo voy a mirar ahora a ver si gano una tarjeta regalo de 100 euros en cada cajita os llegará uno y dicho esto vamos a mirar uno por uno granola con avena y con chocolate es negro si negro dark vale está pues para mi hijo a mí no me gusta mucho la granola dice una deliciosa con deliciosa base de avena integral y granos inflados que aporta una textura ligera y un alto contenido de fibra cuesta 13 euros con 10 céntimos en tienda y es de la marca especial acá y trae la cantidad 320 gramos aquí da para una semanita de desayuno tenemos está bien está muy bien y luego por aquí hay mira algo para las fajitas a ver qué es esto un sazonador vamos a ver vamos a ver 3 euros cuesta esto y es street vives kit y el mío cuál es taco si taco que viene al pastor o barbacoa el mío creo que es al pastor así pone aquí al pastor no lo veía vale nos dice nos trae la experiencia de los tacos callejeros mexicanos a nuestra casa y puede venir dos kits oeste o el otro con el sabor barbacoa al pastor es afrutado y picante y barbacoa tiene toque ahumado y dulce bueno picante últimamente me viene todo picante en las cajitas cuesta 2 con 99 y vienen para dos personas para dos a ver mira vienen dos sobrecitos dentro vale esto es líquido en líquido y esto es polvo supongo que vendrá la receta de cómo prepararlo y todo en casa así que solemos hacer fajitas nos gusta a los cuatro lo siguiente mayonesa o majonesa mayonesa cuesta ver el precio 12 euros con 99 la marca james para mí es mi marca preferida es la mejor dice que es el sabor del año 2024 por su increíble cremosidad y delicioso sabor elaborado con huevos de gallinas camperas y la cantidad que trae son 400 mililitros o 395 gramos vale y caducará a ver no sé dónde pone aquí pone la fecha de caducidad pero esto suele solemos gastarlo pronto nosotros y cuando caduca es la fecha de de al 25 vale pensar que era 24 el año que viene en abril lo siguiente esto ya nos ha salido en varias cajitas si no es este tamaño de un litro creo que es de litro venían otro más pequeño pero tiene muy buen sabor además es bastante a no no es este no es bastante caro es que había otro que yo probé y valía 7 8 euros pero este cuesta 2 con 89 pues mira si nos gusta así que lo compraré porque tiene muchísimas vitaminas es de la marca jojes se y dice prueba la innovadora nutri bebida antiox antiox con vitamina e descubre su poder su poder antioxidante que ayuda a proteger frente a la oxidación celular sabor a frutos rojos y 100% vitamina c ha cambiado la pantalla verdad parece que ahora se ve más de lejos yo no sé mi móvil está haciendo cada cosa rara vale lo siguiente es esto blue dragon que si no me equivoco tengo otro producto de esta marca blue dragon salsa teriyaki eso tiene que picar mucho cuesta 12 euros con 49 en tienda y dice salsa de soja de siempre con un toque dulce y una textura un poco más espesa ideal para darle un para darle sabor a tu plato de arroz noodle noodles o verduras pues no dice nada de picante salsa de soja y viene 150 mililitros está bien la cajita no a mí sí que me gusta luego nos vienen dos latitas de ladrón de manzanas y luego tinto de verano con limón eso no he probado yo a ver qué nos dice sobre esto nos dice seguimos revolucionando el coral con ladrón de manzanas que hoy sigue siendo un éxito además hay una gran oportunidad en tinto de verano por lo que nuestro zorro va a revolucionar también este coral bueno nos viene un tinto de verano con sabor a cítricos y un ladrón de manzanas el original el de manzana el de siempre cuesta un euro con 45 cada lata supongo luego este aceite a ver esta vez que os digo si me gusta o no me gusta a mí este aceite no me gusta he hecho un bizcocho y le da mucho sabor a mantequilla así es de más lo noto muy fuerte a lo mejor soy yo pero bueno lo gastaremos hay que echar menos de lo que si hay que poner en el bizcocho poner mitad de esta mitad del otro de girasol porque si no yo lo noto muy fuerte y cuesta dos euros con 59 y trae 750 mililitros es la marca coipe y dice que es la alternativa más saludable tanto al aceite de girasol como la mantequilla 30 por 100 menos de grasa saturada y 86 por 100 menos de grasas referido en comparación a la mantequilla vale y a ver trae muchas cositas me gusta me gusta la caja cuando la abrí no me hacía mucha ilusión pero sí que me gusta aquí tenemos un sofrito de la marca helios que suelen salir muy buenos cuesta un euro con 99 elaborado con aceite de oliva cebolla y tomates de los campos de extremadura y andalucía nos trae 380 gramos y tiene muy buena pinta se ve los trocitos de cebolla tiene muy buena pinta por aquí tenemos una bolsita de pipas el piponazo de grefusa un euro con 95 son un poco caras y nos dice las pipas más grandes elaboradas con una receta especial agua sal con un toque de aceite de oliva que aporta sabor y aspecto único bueno la probaremos pero por ahí la perra está por aquí saltando vale y el siguiente esto lo he probado una vez es un concentrado de carne y da un sabor muy bueno la comida me gusta muchísimo cuesta 13 euros tampoco es caro y dice que es caldo concentrado de carne de disolución instantánea que enriquece y potencia el sabor de tus platos con tan solo una cucharada dice 20 gramos hay que echarle al guiso a la sopa lo que sea pero la sopa yo no la he hecho porque le deja un color oscuro entonces no me gusta para los guisos sí que va muy bien es una pasta es como una pasta y dicho esto esta es la cajita de este mes y vamos a poner todos los productos así así los vais a ver mejor y el móvil ahora sí es que se me ha estropeado le pega un golpe y roto la pantalla entonces muchas veces el móvil hace lo que quiere se pone solo me entran páginas de internet sin que yo le diga nada y hay que cambiarlo ya ya está haciendo muchas cosas raras y no no quiero ya arriesgarme con este móvil vale esta es la cajita y lo que os he dicho os dejo el código descuento en el primer comentario y en la cajita de info vale 9 con 90 cuesta la caja que yo creo que está bastante bien este mes solo por la mayonesa el ladrón de manzanas y esto hay me vale la pena ya bueno a ver la cantidad total no me la pone para deciros cuánto cuesta la cajita entera la cantidad el precio de todos los productos y nada dicho eso nos vemos en el siguiente vídeo adiós